Mañana, Nuria amplifica la búsqueda de su hijo Mientras que Santiago unirá los puntos que lo llevarán hasta Nuria Es mi policera ¿Es la policera? ¿Dónde recuerdas quién te la dio? Vuelve a mí, mañana a las 9.08 centro Vuelve a mí, capítulo número 49 Amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper súper bien Ya tenemos el avance disponible del próximo capítulo de mañana viernes Y sí, estamos a punto de cerrar una semana más de esta serie, de esta telenovela Que está bien, me está gustando, ¿no? Como vimos en el avance, Santiago va a empezar a sospechar De que el escubanito puede ser el hijo perdido de Nuria Así que ojo, hay que estar pendientes, ¿por qué? Porque Santiago no es tonto Y cuando vio la policera de Juanito, pues se acordó enseguida de Nuria Y pues le dijo, ¿recuerdas quién te la dio? Para ver si casualmente, pues obtiene alguna respuesta favorable Recordemos que Santiago, ahora que ya no está con Nuria Va a pensar en lo que sea que la relacione con ella Puesto que está enamorado Así es el amor y bueno, ya veremos qué es lo que pasa Y si Santiago será el punto clave La pieza importante para que Nuria recupere a su hijo perdido, Andrés Y bueno amigos, denme por testores Espero que les haya gustado este video Soy Manuel Eduardo y con esto me despido Nos vemos mañana temprano con el capítulo completo aquí en el canal Del día de hoy jueves Para que no se pierdan de ninguno de los detalles ¡Gracias!